No cambiaré, yo soy el peor. Voy a romper el corazón y que me lleven preso por robar tu beso. Yo soy el peor. Yo voy a herirte, yo voy a herirte, no cambiaré. Yo soy el peor Puedo romperme el corazón Y que me lleven preso Por robar tu beso En Vividas Tour van a encontrar esta colaboración junto a Guest en el merch So everybody, you know, at the tour We're gonna have this merch, Guest Collab J Balvin So you better go to the show and get this piece too 1, 2, 3 ¿Qué le pasó ahorita? Me pasó ahorita, sí Llegué y pasé por el edificio Mónaco Donde vivía Pablo Escobar Y con gran sorpresa Veo que entre los Entre el programa que tiene Este es un programa de turista O sea, el Narcotour Incluye Lógicamente conocer la casa Donde vivió Pablo Escobar Entonces yo pasé y me llené de indignación Y le dije, pero ¿qué es esto? ¿Dónde vive J Balvin que le ha dado tantas glorias a Colombia? Ay, qué pena, ma Ay, no Ni conocen nada de uno de los mejores jugadores del mundo Y vienen aquí para que Pablo Escobar Regresen con la arca de buceo Para que Pablo Escobar Dejáganme allí donde María Auxiliadora Entonces yo tenía este cepillo Y les dije así Eso no se hace Sin vergüenza Y ellos pensaron que era un revólver Y salieron todos Todos para la buceta Y la señora Y mi hermanita arrancó Y la guerra está siguiendo Mucho susto Me metí en contra de mí Me mandan al foro Me pude tomar una foto con estas vacas Y me tumbó una Y me cogió la luz Y me llevó erstmal